Hola mis amores, yo soy Yudi, bienvenidos una vez más a mi canal. Quiero darle las gracias a todos por el amor y el apoyo que siempre me brindan. Muchas gracias de verdad. Gracias por todas las suscripciones, los comentarios. Gracias por los me gusta, gracias por estar siempre ahí conmigo apoyándome, diciéndome tantas palabras lindas, hablándome de la conexión que ustedes han tenido con mis videos, mis interpretaciones, mis predicciones, claro que sí. Bueno, hoy les traigo algo nuevo, les traigo guía para lograr esta relación. Vamos a ver la relación en general, ¿verdad? Vamos a verla. Pero la respuesta va a ser, lo que vamos a estar buscando es guía, una guía de nuestro ser de luz, de nuestros ángeles guardianes, de nuestros arcángeles del universo, ¿verdad? Una guía para que te diga, mira, lo que debes de hacer para esta relación es esto, esto y esto, ¿verdad? Y eso es lo que estamos buscando. Yo le pido disculpas por la luz de atrás, la necesito para poder leer las cartas. Yo realmente voy a centrar más la cámara para que vean un poquito más, ¿verdad? El escritorio, aquí es donde lo hago y nada, aquí estoy. Siempre me van a mirar, quiero presentarme, quiero que me vean, soy muy transparente, por eso me muestro a la cámara. Soy una persona que realmente no tengo nada que ocultar. Yo soy lo que soy y eso es Judy, la diva del tarot, ¿ok? Así es que, bueno, vamos a comenzar, vamos a pedirle a los guías, seres de luz, ángeles y arcángeles, que nos iluminen en este interactivo, dándonos esa luz, esa conexión entre nosotros, ustedes, lo que me están mirando, y yo, la tarotista, la vidente, la miriam, la clarividente, la servidora, como ustedes me quieran llamar. Vamos entonces a comenzar, guía para lograr esta relación. Muchos de ustedes siempre preguntan, ay, Judy, ¿qué me pasa? ¿Qué va a volver? ¿Qué está pasando en esta relación? ¿Por qué no miramos a ver qué debes de hacer para cambiar las energías, verdad, que están influyendo, influenciando de una manera tal vez negativa, el progreso, el avance de esta relación? Yo te voy a dar la información que salga. Vamos a tirar varias cartas para buscar, escudriñar, ¿verdad? Y yo voy a estar aquí dándole a ustedes siempre lo mejor, lo mejor. Déjenme ver si esta luz, me permiten un segundito, solamente quiero probar si esta luz es mejor. Bueno, yo pienso que sí, ¿verdad? Bueno, porque quiero presentar las cartas y quiero que ustedes me vean a mí. No me digan que estoy fea. Bueno, eso no es importante. Ustedes saben que yo siempre me pongo linda, trato para todos ustedes. Pero lo que realmente busco es darle claridad, ¿ok? No vamos a extender mucho la introducción porque después se hace muy largo el video. Vamos entonces a sacar una cartita por opción. Vamos a poner la cámara así para que ustedes vean sus cartas, que es lo que, o la lectura. Aquí está el elefante, el zapatito y la tortuguita, ¿verdad? Vamos a ponerla aquí para que ustedes la puedan ver. Escoger con el corazón el elefante, el zapatito y la tortuguita, ¿verdad? Tres opciones. Ustedes escojan con el corazón, ¿verdad? Yo conecto con ustedes y canalizo también con mis guías del más allá. Así es que, bueno, vamos a sacar una cartita por opción. Vamos a empezar por la tortuguita. Ahora, si ustedes no han decidido, paren el video y vuelvan, ¿ok? Vamos a poner la número tres, que es el elefante por aquí. La número dos, el zapatito. Y la número uno es la tortuguita. Vamos a ver las energías para ti. Vamos a ver, quiero que me vean un poco más la cara porque está cortado ahí. Vamos a ver las energías que te están moviendo, ¿verdad? Ustedes saben que estas lecturas yo las hago aproximadamente de ahora en tres meses. No más. Se podría, pero hay que rezarlas así, las cartas. Hay que hablar y hay que, pero no, le vamos a dar un, ¿verdad? ¿Cuáles son las guías? ¿Qué guía me da mis seres de luz, mis ángeles, guardianes? Para que esta relación se dé. Vamos a sacar una cartita para lo que escogieron la tortuguita. Aquí está. Vamos para que ustedes la vean. Yo lo amo a todos ustedes, la verdad que sí. El diablo. El diablo. El diablo te habla de negatividades. Aquí hay muchas situaciones, muchas cosas que deben de tratarse en esta relación, ¿verdad? Para poder avanzar. Es una carta que habla también de, tal vez, miedos, habla también de dudas por situaciones que han pasado de cualquiera de los dos, sea de ustedes o de la otra persona, no importa. Aquí me habla también de, tal vez, traiciones, traiciones que están todavía muy vivas en la relación y que hay que trabajar en esas cosas porque a veces esas son las cosas que empañan progreso, ¿ok? Entonces, empañan el avanzar. Vamos a ver ahora con los arcanos menores. Vamos a tirar, vamos a estar tirando 15 cartas. Vamos a tirar 15 cartas para ver cuál es la energía que está en esta relación. Vamos a pensar en esta persona. No dejen de pensar. Yo la tortuguita la voy a poner por aquí para que ustedes la puedan seguir mirando porque realmente necesito el espacio para tirar las cartas. Ustedes saben que aquí salió el diablo, ¿verdad? El diablo es la carta, la energía principal. Ahora mismo hay muchas situaciones difíciles en estas relaciones, ¿verdad? Y ustedes están preguntándose qué es lo que pasa, ¿verdad? No nos sale bien. Si vamos a avanzar, discutimos, si me vive insultando, no me busca, hay un silencio muy grande, no hay avances, me ignora, me bloqueó en las redes. Primera carta. Vamos a partir en tres, ¿verdad? Vamos a partir en tres y vamos ya a comenzar. Vamos a comenzar la opción número uno que es la tortuguita. Aquí está, ¿qué das tú para la relación o cómo te sientes tú acerca de la relación? Aquí está el seis de bastos. Yo me voy a poner mis lentes. No me digan vieja. Vamos a ver. Aquí está el seis de bastos, ¿verdad? Que es una carta que habla de en el pasado se triunfó. En el pasado se vivieron momentos muy bonitos entre ustedes. Tú diste mucho a esta relación. Tú sientes que diste mucho y que tal vez no recibiste lo mismo. La segunda carta habla de dónde tú te ves en el presente. La reina de copas, tú estás esperando. Tranquilo, tranquila, llena de amor, llena de buena voluntad, de buena intención. Tú estás ahí como la reina de copas. Las cartas se le muestran. Si no hay espacio aquí, bueno, las cartas se le van a mostrar a medida que yo la voy sacando. La otra es dónde tú quieres ir en esta relación. Aquí te sale el bastos. Tú quieres llegar a todo. Tú quieres avanzar. Tú quieres triunfar con esta persona. La verdad que esta relación te ha dado mucho altas y bajas. No te has sentido bien. Tú quieres lograr ya poder estar tranquila o tranquilo con esta persona. Y que puedan juntos resolver y que puedan, ¿verdad? El triunfo. El adelasto es triunfo. Eso es lo que tú quieres de la relación. Vamos a ver ahora qué desea la otra persona. La otra persona con el tres de oros. Esta persona quiere llegar a acuerdos también. Esta persona yo lo veo con un aire de hablar, de emendar, de aclarar cosas para hacer planes y hacer acuerdos. ¿Verdad? Mira, vamos a ver. Las energías están buenas a pesar de la carta que te salió del diablo. Eso tal vez son cosas ocultas. Vamos a seguir mirando. Vamos a ver qué hace esta persona para conseguir. El siete de bastos. Esta persona realmente lo que está es cuidándose. Cuidándose de no ser lastimado o lastimada, tal vez una vez más. O cuidando la relación. Puede ser. ¿Verdad? Cuidando la relación. Aquí dice que, que esta persona está haciendo por esta relación. ¿Qué hace? El rey de va. Él es que, él o ella se ha acercado a ti. Él o ella es que ha estado acercándose a ti. ¿Verdad? Ha estado acercándose a ti de alguna manera u otra. Esta persona te ha buscado o ha hecho un avance o te ha dicho, mira, yo quiero hablar contigo. ¿Verdad? Pero cuidándose. Se está cuidando. Esta persona realmente no está todavía 100%. ¿Ok? Vamos a ver ahora cómo miras tú la otra persona. Tú miras a la otra persona como que realmente quiso terminar. Quiso terminar con la relación. Se alejó. Se apartó. Tal vez por las traiciones, la mentira, la duda, por todo. Esta persona se alejó. ¿Verdad? Y tú ves a esta persona como una persona tal vez mentirosa, mentirosa. Es un pensar negativo que tú tienes. De que esta persona realmente cerró o quiso cerrar ciclo. ¿Verdad? Vamos a ver ahora que la otra persona... ¿Cómo te ve la otra persona a ti? ¿Cómo te ve esa otra persona a ti? El cuatro de copas. Esta persona te ve a ti como una persona que está ahí esperando. Sabe que tú estás esperando. Sabe que tú estás ahí de una manera u otra buscando tal vez una reconciliación, un avance emocional. ¿Verdad? Eso es lo que las cartas te están diciendo. Esta persona está mirando que tú quieres algo. Lo sabe. Lo presiente. Tal vez por tu manera de actuar cuando él se te acercó o ella. Tu manera de reaccionar. ¿Verdad? Bueno, pues entonces vamos a ver ahora cómo fue el pasado. ¿Cómo fue esta persona en el pasado hacia ti? Es decir, ¿qué te pasó? ¿Qué te hizo esta persona para que tú sintieras lo que tú estás sintiendo en este momento? Esta persona te dio mucho amor hace un momento. Esta persona tal vez de una manera u otra también ha tratado de... Sí, cometió un error de enmendar, pero no ha sido... Las cosas no han sido... No han triunfado. ¿Verdad? Las cosas no han triunfado. Aquí yo veo que... La otra persona te ve a ti como una persona amorosa, amoroso. Es decir, yo pienso que fue más como se perdió algo aquí. En esta relación se perdió más como tal vez el creer, se perdió el creer en una persona. Se perdió la fe. Se perdió la fe. ¿Ok? Esta persona te ve que tú eras muy amorosa, diste mucho amor o amoroso. Diste también tu parte en la relación. ¿Cuáles son tus presentes dudas en las de copa? De que esta persona tal vez ya no sienta lo que sentía por ti antes. ¿Cuáles son las dudas de la otra persona? Nueve de oros. La otra persona lo que hace es que... Duda de que se pueda hacer algo en la relación. Por eso está el diablo. El diablo lo que está realmente enseñando ahí, como salió al principio, es muchas dudas aquí en esta relación, muchas cosas que no han sanado, tal vez sentimientos negativos, tal vez se sienten que de una manera u otra traicionados, se sienten excepciones, se sienten... Eso es lo que yo puedo percibir. Vamos a ver ahora lo que te motiva tal vez a seguir esta relación o lo que tú ves en esta persona que te motiva. El nueve, el cinco de oro. Te motiva de que... Tú quieres realmente que las dos personas, que los dos se den y que reciban igual. Y te motiva el hecho de que esta persona tal vez se haya acercado a ti, ¿verdad? Y que te haya... O si tú te acercaste, que te haya dado el frente, te haya... ¿verdad? Y eso te motiva. Porque tú sientes que anteriormente diste mucho. Y esta persona tal vez no dio nada. O dio muy poco. ¿Verdad? Dio muy poco. ¿Qué le motiva a la otra persona? El dos de oro. Es el deseo. El deseo de como ver otra vez lo que pueda pasar entre ustedes. El deseo de tal vez continuar. Se proyecta contigo que está otra persona. Resultado final de la relación. El dos de vas, de espada. Aquí hay muchas decisiones que tomar. Me está mostrando las cartas que las cosas se pueden dar. Vamos a sacar otra cartita como el rey de oros. Es una persona que realmente está en toma de decisiones. Está decidiendo sí o no. Cuando se decida, va a ser honesto. Te va a decir exactamente lo que quiere. Por lo menos tú sabes eso. Ok. Yo pienso que aquí el interactivo de nosotros en este momento es guía para lograr esta relación. Yo pienso que aquí deben de sanar. Primero, esta persona está dado o está dada tal vez a un nuevo comienzo. Pero viene con cuidado. Yo pienso que no debiera de exceder en lo que tú puedas demostrarle a la otra persona. Demostrarle que tú eres una persona digna. Que tú eres una persona que tal vez quieres cambiar. Claro que sí. Todo eso es positivo. Pero no exceder en tus palabras. De demostrarle que tú estás desesperado o desesperado. Que tienes que mostrarte que tú tienes tus valores también. Porque esta persona realmente sabe que tú estás ahí, malo. Uno nunca le da a la otra persona esa satisfacción de saber que tú estás ahí. ¿Verdad? Que tú estás ahí esperando. Porque entonces se toma más su tiempo. Sienten que pueden poner condiciones. Aunque te ame. ¿Verdad? Es un sentimiento que relativamente está ahí. ¿Verdad? Que es la grandeza. El orgullo. ¿Verdad? Aquí yo veo que en la relación hay decisiones que tomar. Se van a tomar decisiones firmes con la reina de oros. Yo veo que aquí más eres tú la que está mirando las cosas positivas y las negativas. Yo veo que es la reina la que está más en toma de decisiones. La femenina. ¿Verdad? Si son del mismo sexo, bueno, la que es más femenina. ¿Verdad? Ustedes sabrán. Hay uno que está dando más y es la que está en decisiones. Yo pienso que la otra persona vio que falló. Yo siento que la otra persona sintió que falló. Que te hizo daño en algún momento. Que en algún momento te lastimó mucho. Pero esta persona también pasó sus situaciones. ¿Verdad? Aprendió. Ahora quiere acercarse pero tiene miedo. Tiene miedo de que, por ejemplo, tú le hagas lo mismo. O tiene miedo de que las cosas no se vayan a dar. Tiene miedo de que... Pero viene a ofrecer. Esta persona si no lo ha hecho ya lo va a hacer. Viene a ofrecerte. Viene a hablarte. Viene a contarte. Viene a querer poner las cosas así. Y decir, mira, realmente yo quiero que nosotros lleguemos como a un acuerdo. Llegamos a ver qué se puede hacer. Con el tres de oro son acuerdos. Eso es lo que esta persona quiere. Acuerdos. Ok. Yo pienso que esta persona está muy segura de ti. Ok. Y eso es lo que debes de cambiar. Debes de demostrar a esta persona que sí, tú estás ahí. Pero tú vas a continuar. Sí o sí. O sí o no. Vas a seguir adelante. Tienes que darle la satisfacción de la duda. Ok. Déjalo que se satisfazca con sus dudas. ¿Por qué? Porque nadie tiene que tener control de ti. De tus sentimientos. De lo que tú puedes hacer. O lo que tú quieras hacer. Eso eres tú. Nunca se dice más de lo que se debe de decir. Siempre se debe de decir lo necesario solamente. Especialmente cuando están en una, en una, en un momento tirano. Es decir, aclarando, resolviendo. Tú me traicionaste. Ahora vuelve. Sí, yo quiero enmendar. Mira esto. Uno no dice todo. No se dice todo. Lo que está aquí adentro, uno, pero uno se porta bien. El orgullo no es bueno. El orgullo no es bueno. La ira no es buena. ¿Verdad? Pero lamentablemente hay muchos que usan eso como una, un arma para actuar en contra del que ama, del que está esperando. ¿Qué te puedo decir? Que esta persona sí va a volver. Esta persona quiere enmendar y viene con firmeza. Tú quieres tomar decisiones firmes. Tú no quieres ya más tambalear. Eso ya no es para ti. Vamos a ver un mensajito de los ángeles y después vamos a sacar una cartita de los ocho centos. Nada más para darte más información. El angelito, guardián, que está ahí al lado de ti ahora mismo, a tu derecha. ¿Verdad? Vamos a ver lo que él te quiere decir. Él es que va a sacar esta cartita para ti. A ti que escogiste la número uno. Aquí dice éxito. Yo te lo acabo de decir. Un wow para la diva, un wow para la diva, un wow para la diva. Yo quiero ver mucho wow diva, wow diva en los comentarios. Vamos a ver qué te dice. Tómate un momento para pensar en lo que has conseguido hasta ahora. Ese avance, si no ha pasado, espéralo. Ok. Tómate tu tiempo. Te están diciendo. No te debo que despe... Ay, estoy desesperada por ti. Espérame que ya voy. Vamos a aclarar cosas, papito, papita, mamita. ¿Verdad? Claro. Sin orgullo. Tú te tienes que dar tu valor. Yo no estoy hablando de ustedes que tengan orgullo, vanidad. No. No. Tienes... Tiendes a olvidar fácilmente dónde empezaste y el camino que has recorrido. Toma decisiones con calma. Perdona, pero que no se te olvide lo que te hizo esta persona. Tú tienes que también... Uno tiene que cubrirse, protegerse. Que no se te olvide. Por más palabras lindas y dulces que te están diciendo al oído. Sea agradecido por este extraordinario viaje que es la vida. Pero agradece a Dios siempre, a los ángeles, al universo, que tú estás aquí. Y que las cosas... Estás mirando que las cosas tal vez están yendo por un buen camino. A los que no están todavía avanzando, esperen un avance. Esperen un avance. Yo les voy a decir en cuánto tiempo ustedes pueden esperar un avance. Vamos a ver. A los que todavía no han visto un avance. ¿Cuándo van a ver ese avance de esta persona que va a tratar de disculparse, a tratar de... ¿Verdad? Ustedes van a estar en toma de decisiones. Ustedes no van a expresar mucho su sentimiento. Dejen que el otro hable más que ustedes. Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Cuándo va a volver a tu vida? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo tú puedes esperar ese avance si no ha habido todavía un avance? Con firmeza, esta persona se está tomando su tiempo. Pero lo está haciendo. ¿Ok? Ustedes también se lo van a poner difícil. Ustedes se van a poner... No estoy hablando de ponerse el edificio de una forma negativa. Ustedes tienen que estar seguros. Simplemente. ¿Ok? Ustedes tienen que estar seguros. Y yo les doy una proximidad de... Parece avance a los que todavía no han visto un avance en esta persona. Un avance aproximado de tres. Pueden ser tres días, tres semanas o tres meses. Vuelve a ti con avance para una reconciliación. Ok. Lo mismo que yo le estoy diciendo. Vamos a ver el ocho zen. ¿Qué te dice en este momento? Yo quiero escuchar mucho wow en esos comentarios. ¿Verdad? Porque las cartas la verdad que se han portado estos angelitos de ustedes. Wow. Esos seres de luz. ¿Verdad? Ha encajado todo muy bien. Y bueno. Gracias a Dios. Éxito que salió. Los angelitos te dicen un éxito. ¿Verdad? Vamos a ver el ocho zen. Esta relación. Lo que escogieron la número uno. Vamos a ver que ocho zen nos dé esa última ya confirmación. De que las cosas se van a dar. Y vamos a ver el mensaje que te da. Aquí está el cambio. Vienen cambios y son cambios muy positivos. Vamos a ver una cartita extra. Cambio esquizofrenia. Que no trates de correr cuando tienes que caminar. Que no. Ay, me buscó. Cálmate. Cálmate. No le demuestre a esa persona. Ese es el consejo para que puedas lograr esta relación. Cambios. Cambia. Cambia. Mira cómo te están hablando. Estos cambios tú tienes que generar. Deja. Ay, me buscó. Ay, y ahora le voy a responder. Entonces, tranquila, tranquilo. Se va a dar. Pon de tu parte. Relájate. Hablen. Déjalo que esta persona hable más de lo que tú hables. Espero que te haya gustado. Espero que yo te haya dado una luz en medio de cualquier situación que en este momento tú estés atravesando. Lo que no es para ti, lo deja pasar. Lo que es tuyo, lo agarra y lo absorbes. ¿Ok? Es una relación que tienes fruto. Sí. Es una relación que tiene potencial. Sí. Es una relación que se puede dar. Sí. ¿Ok? ¿Qué te aconsejan? Que lleve las cosas despacio. Que no te aceleres. Que no quiera correr cuando tienes que caminar. ¿Verdad? Esas son las cosas que te están diciendo. No corras cuando tienes que caminar. Vamos a ver ahora con la próxima opción. La número dos, que es el zapatito. Vamos a ponerlo aquí para que ustedes todos puedan ver y, bueno, disfrutar de esta lectura tan linda y tan clara. Esto salió, la verdad que yo misma me doy un guau yo misma. Guau. La diva dice que se da y sale el éxito en la carta de los angelitos. Qué bueno. Bueno, así trabajo yo. Y ustedes ya los que me conocen saben que así trabajo yo. ¿Verdad? La intuición es muy linda, muy grande, gracias a Dios. Y la canalización también. Vamos a ver lo que escogieron el zapatito. La botita, el zapatito, como ustedes le quieran llamar. Vamos a ver guía para lograr esta relación y consejo de tus guías. ¿Verdad? ¿Cuál es la guía para lograrlo y el consejo? Es decir, la guía, bueno, la guía y el consejo es lo mismo, pero bueno, la guía y el consejo vamos a poner. ¿Verdad? Guía y consejo para lograr esta relación. Vamos a ver, a partir en tres, vamos a, primero vamos a sacar la energía, ¿verdad? Es verdad, diva, que no se te quita, que no se te vaya la energía, diva. Quiero saber qué es lo que va a pasar aquí. El diablo en la otra, en la última, en la primera, ¿verdad? En la que ya acabo de leer, te salió porque tienen que dejar esas dudas, tienen que dejar esos miedos. Pero lleva tú, a ti el consejo. Si tú también tienes muchas frustraciones de cosas pasadas, trata de limpiar. Trata de limpiar. Ahora, agradece, agradece que esta persona enmendó. Señores, la gente puede cambiar. ¿Ustedes creen que no? Sí. Tú haces un error, tú cometes un error, ¿verdad? Y tú dices, bueno, cometí un error, ¿verdad? Pero realmente estoy arrepentido. Tú no vas a hacer que esa otra persona se arrepienta. Mira, tú puedes llorar, dígame a mí, que yo lidio con esto en relaciones todos los días. Al contrario. Tú tienes que darle su espacio, recogerte, demostrarle que tú tienes tus valores. Y cuando esa persona toque piso, puede cambiar. La gente cambia. La gente se da cuenta que sin ti tal vez pasó los peores momentos. Y puede volver a ti. Pero es algo que tienes que esperar, ¿ok? Vamos a ver las energías. Ahora sí, me voy con la número dos. Empezamos aquí en el minuto 25-44. ¿Verdad? Aquí está el zapatito para ti, dos que escogiste. Vamos a ver tu energía. Guía para lograr esta relación de tus ángeles-arcángeles. Vamos a ver las energías en este momento que se está moviendo. El loco. El nuevo comienzo. Parece que aquí hay personas que han dado ya una entrada, sorpresa. ¿Verdad? Estoy aquí. Algo inesperado. Algo que tal vez no te esperabas. Aquí está el loco. ¿Verdad? Esta es la energía principal para ti que ha escogido esta opción número dos. El zapatito. Vamos a ver ahora, vamos a tirar 15 cartas. Vamos a ver qué te dicen los guías, seres de luz, ángeles, arcángeles. Vamos a colocarla y después la vamos a ir leyendo. ¿Verdad? Vamos a colocarla primero. Vamos a partir a pedirles que nos den intuición. A ustedes piensen en esa personita especial. Vamos a respirar, a relajarnos. Que los ángeles guías, el universo, los astros. Que pongan esas cartas en su lugar. ¿Verdad? Donde deben de ir. Vamos a partir en tres. Y vamos a tomar el monto del medio. Vamos a colocar las otras por aquí. Y vamos a comenzar. La una. La dos. La tres. Bueno. Bueno, vamos a ver ¿Qué quieres tú de esta relación? ¿Verdad? ¿Qué das tú en esta relación? Yo me quito los lentes y me lo tengo que volver a poner porque cuando trato de ver no veo nada Déjeme darle una limpiadita Espérenme un segundito Vamos a ver Aquí me están entrando unos mensajitos Perdónenme que a veces miro el celular pero la verdad es que a veces me entran mensajes importantes que tengo que estar pendiente Ustedes saben que yo lidio con personas depresivas y personas con depresión y cuando ustedes ven que yo miro porque estoy mirando si entró algún mensajito siempre me entra Perdónenme, yo estoy en esto pero no puedo dejar Las cosas de emergencia también pueden ocurrir en cualquier momento Vamos a ver ahora a tú ¿Qué tú sientes que te da la relación? Esta relación te ha dado mucho Tú sientes que tú realmente quieres luchar por esta relación Tú quisieras que se aclararan cosas Tú quisieras volver a tener esta relación Esa familia Ese vínculo con esa persona Tú miras a la otra persona como una persona tal vez un poco traicionera Que no te ha valorado Que te ha hecho sufrir en muchas ocasiones Que te ha hablado mentira Y que tal vez también Te fue injusto Te lastimó con palabras hirientes Pensó muy mal en su momento tal vez de la relación de ti No te trató bien Te maltrató Aquí tal vez hubieron también abusos Abusos Ustedes ponen donde lo quieran poner Mental, físico Hubieron abusos aquí Ok La otra persona te ve que Tú estás Aquí me muestra muchos de ustedes Tal vez han tratado de comunicarse con esa persona Lo que no dejen pasar Para muchos de ustedes Me muestra aquí como que han tratado De comunicarse Sean ustedes con esta persona O esta persona con ustedes Esta persona realmente te ha declarado O te va a declarar su amor Ok Está tratando de enmendar también Es muy parecida a la primera opción Aquí me dice que esta persona Lo que te está diciendo es que Lo que ha aportado mucho ha sido sufrimiento Eso es lo que esta persona ha dado para ti Sufrir Y tú te has aferrado mucho a eso A pesar del sufrimiento Tú te has enamorado Tienes muchos sentimientos Por esta persona A ti la otra persona te ve Como una persona Que eres Eres un tanto dominante Esta otra persona te ve Que tú eres un tanto Tú puedes estarte presentando Como un signo de aire Géminis, acuario, libra Era una persona variable También Así te nota él O ella Tú percibes a la otra persona Como una persona traicionera Una persona que no tiene corazón Cuando quiere Cuando no quiere sentir No siente Una persona fría Aquí yo veo que En el pasado te fue Tú te ilusionaste mucho Con esta persona Esta persona Bueno Esta persona piensa que recibió Mucho maltrato de ti No sé por qué sale esa carta ahí Recibió mucho maltrato de ti Y Este Quiere como poner eso Como Bueno yo te hice eso Porque tú a mí Me trataste así Me trataste así Aquí yo veo que Tu duda en el presente Que haya otra persona Que ya haya otra persona O que Tú sabes que hay otra persona Como que la vaya a dejar O que vaya a terminar La duda de esta otra persona Es El que tú no No te recuperes El que tú vivas siempre Sacándole en cara O que las cosas siempre sigan Sacándose a la luz Y que un reproche Y que un dimedirete Esa persona teme eso Claro De por qué hace lo que hace ¿Verdad? Bueno El cuatro de oro Te sale aquí Como Lo que te motiva A ti Lo que te motiva es Que Hay muchos lazos No sé si en muchos de ustedes Hay familia Hay tal vez Negocios Entre ustedes A ti te motiva eso Como que tú sabes Que todavía hay cosas Que le unen a usted De una manera u otra Y eso te motiva ¿Verdad? Y el hecho de que Él te haya buscado Como para hablar O ella ¿Verdad? Como que haya hecho Un pequeño avance Ya hace poco O lo va a hacer Eso te motiva Wow Aquí también hay mucho Miren Esta tirada es muy parecida Aquí sale el do de espada También salió en la otra En la primera ¿Ok? Eso puede pasar Y las energías Son muy parecidas Bueno Es lo que ustedes Escogen Eso es Si te quedaste con esta Ya quédate con esta No cambies ¿Ok? El do de espada Lo que quiere decir Que hay muchas Situaciones que arreglar Hay que hablar Hay que tomar decisiones Esta persona Sus miedos son Que tú no sanes Pero con el 6 de oro Quiere enmendar La verdad Esta persona Quiere enmendar Esta persona Viene también Muy Sincero Sincera En su En su situación ¿Verdad? Vamos a sacar Una cartita más Vamos a sacar Una cartita más Aquí como La Esas decisiones Que no cayó boca arriba Así que voy a tomar otra Esas decisiones ¿Verdad? Van a estar En toma de muchas decisiones Van a estar Conversando Van a ver Gentes que se unan Para hablar Paje de basto Sí Son decisiones Sobre Conversaciones Van a conversar Para tomas de decisiones Van a encontrarse Tal vez Van a decidir Sobre esas noticias Que te llegan A ti A él O a ella Van a estar Mirando mucho Perdón Lo que se puede hacer Por la relación ¿Ok? Yo pienso que Tú estás Muy enamorado O enamorada Todavía Eso es lo que tú quieres Tú quisieras Que esta relación Se vuelva A pesar de lo que Esta persona Te hizo vivir Tú sientes Que el amor Es más grande Que todo ¿Verdad? Y yo veo Que lo único Que tú le has dado A esta persona Ha sido sufrimiento La otra persona La otra persona Te ha dado A ti Ha sido sufrimiento Perdón Y esta persona Sabe y quiere Envendar Pero tiene miedo Que tú No cures Que tú no Dejes cosas Sin resentimientos Atrás ¿Qué te dicen Los ángeles? Vamos a ver Yo digo que sí Yo digo que se va a hablar Y ustedes Los dos Van a llegar A cuernos Esta persona Quiere que tú Le creas Que tú Dejes Ese pasado Ese dolor Atrás Paz Lo mismo Que te estoy Diciendo Es que Señores No me dan Wow En los comentarios Yo creo Que yo Paz No importa Donde te encuentres O lo que estés Haciendo La paz interior Siempre es posible Llénate de paz Ok No sacar Ya lo que pasó Pasó Y si esta persona Viene a buscar Envendar Valora eso La gente aprende Solo necesitas Realizar un cambio Sutil Pero a conciencia También tiene que ser Consciente Claro Piensa en el amor Y la paz Vendrán Ok Piensa en el amor Y la paz Vendrán Lo que quiere decir Es que piensa En los vínculos Que te unen Y tú lo vas a hacer Porque tú quieres Esta relación Tú quieres que funcione ¿Verdad? Y bueno Yo pienso que sí Yo pienso que van a haber Encuentros aquí Y rápido Ok Los bastos son rápido Ok Así es que vienen Pero vienen un poquito Cargado de Decisiones Ok Decisiones ¿Qué te dice El 8 cent? A los zapatitos Lo que escogieron Esta opción ¿Qué te dice El 8 cent? Vamos a ver Vamos a ver Lo que escogieron El zapatito 8 cent ¿Verdad? Que nos dice mensaje Para ustedes Para yo poderle Ayudar ¿Verdad? A que ustedes sepan Lo que realmente viene Aquí se voltearon dos Integración Y valor Te están diciendo Ten valor Integración Es lo que quiere decir Es pon lo que tú sientes Lo que sufriste Y decir Mira yo no voy a pasar eso más Tómalo como una condición Lo que sea Pero esta es la última vez Pon tus cosas claras Y demuéstrales Que tú eres una persona Íntegra Que tú eres una persona Con valores Que tú eres una persona Que lo que ha pasado Ok Tú fuiste fuerte En su momento Tal vez le hiciste La vida 8 ¿Verdad? Mucha celo Lo que sea Que tú hayas hecho En el pasado No era para que Esta persona o ella Te traicionaran O que hiciera lo que hizo Que te hirió tanto Porque esta persona Te ha hecho mucho En tu vida Te ha causado mucho dolor Y llénate de valor Te vienen cosas muy lindas Trata de perdonar Llénate de paz Que es lo que te ha aconsejado Los Ángeles Ok Así que bueno ¿Qué le puedo decir? Felicidades a toda esa personita Que escogieron Esta opción Una opción que viene Bueno Muy parecida a la primera Pero tiene sus cositas Diferentes ¿Verdad? Yo no me acuerdo bien la primera Pero bueno Vamos a ver ahora La número 3 Ya para terminar La tortuguita Ah no La tortuguita No El elefantito Perdón El elefantito Es el número 3 No se confundan La diva Trató de confundirse Pero se enderezó Bueno Yo lo quiero mucho A todos ustedes Y yo hago esto Con todo mi corazón Y yo antes de hacer Esta lectura Yo me lleno de paz Hago mis meditaciones Me entrego a mis guías Para que ellos me den En esa luz Para que yo pueda Entregarme Totalmente a ustedes Y ayudarlos Ayudarlos en eso Que ustedes quieren Suscríbete Y dale a la campanita Y déjame tu comentario Yo quiero ver Mucho guau Vamos a ver Aquí está el elefantito Vamos a ver La energía principal ¿Verdad? Guía para lograr Esta relación Guía para lograr Esta relación Vamos a ver La energía que está Ahora mismo Para los que escogieron Esta opción Aquí está La justicia La justicia es Poner las cosas Balancear ¿Verdad? Ahora mismo Hay una energía De balance De balancear las cosas De ver el que cometió El que no cometió Buscar un equilibrio En ti La otra persona Aquí hay un aire De balancearse De saber Lo que es correcto Lo que es malo Lo que es bueno ¿Verdad? Lo que se hizo bien Lo que se hizo mal Lo que yo hice Lo que tú hiciste Es balancearse También puede ser Que estén lidiando Con cosas legales Muchos de ustedes Puede ser Ok Si están separándose Lo que es esto Puede ser también Ese aire Lo que no es para ti Lo dejas Y sigue con la lectura Que algo aquí hay para ti Vamos a ver Las 15 cartas Primero es ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué das? ¿Qué das tú A esta relación? ¿Qué das tú A esta relación? La segunda carta es ¿Dónde estás tú En esta relación En el presente? ¿Cómo te sientes En este presente Sobre esta persona? ¿Y dónde tú quieres llegar? ¿Verdad? La cuarta es El Ya para 4, 5 y 6 Para la otra persona Lo mismo Pero para la otra persona Vamos a cortar en 3 Y vamos a ver ¿Qué te dicen los guías? Vamos a ver Yo le voy diciendo Aquí está la 1 El 2 de oros Ok El 2 de oros La número 2 El caballo de espadas ¿Verdad? La número 3 Es el 5 de espadas Muchas espadas Por eso sale la justicia La justicia es Aire Es 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 Representa A libra Representa un signo de aire Un signo pensante ¿Verdad? Aquí hay muchas Muchas situaciones ¿Ok? La número 4 La otra persona 3 de espadas Después sale El 7 de copas ¿Verdad? El 7 de copas ¿Qué quiere? ¿Dónde quiere llegar Esta persona contigo? La reina de bastos Después nos vamos Para Lo que está Cómo tú miras A esta persona La otra persona Cómo te mira a ti Vamos a ver La 9 La 10 Aquí salió El 8 de copas La 9 La número 9 Para ti Y esta es El rey de bastos Para la otra persona La 10 Es El paje de espada La reina de oros La copa El paje de copas Y el 8 de oros Y resultado final El do de bastos ¡Wow! ¡Qué carta más linda! El do de bastos Señores ¿El do qué es? Dos Un dos par Es un número par Balance Uno y dos Empezaste con el balance De la justicia De la justicia Y estás El resultado final Es Balancear Buscar Eso que puede unirles ¿Ok? Bueno Primeramente Yo pienso que aquí Este Esta persona Tomó decisiones Aquí yo veo que una persona Tomó una decisión Y bueno ¿Verdad? Tú tuviste que adaptarte A esa decisión Que esta persona tomó Bueno o mala ¿Verdad? Te trajo Te trajo Dificultades Tomó decisiones rápidas No le importó El sufrir Para ti Lo que tú pensaste O lo que no pensaste Lo que pasaste Fueron cosas rápidas Que esta persona Hizo un cambio Hizo un Tomó decisiones Accionó Hizo acciones Que realmente Fueron impulsivas Esta persona sabe Que te hirió mucho El 3 de De corazones De De espadas ¿Verdad? Y esta persona Realmente sueña Con que Con que tú le perdones Sueña con un perdón ¿Ok? Eh Y Pero vive una ilusión Piensa como que tú Nunca te vas a olvidar de eso Como que tú Que estás mirándome Nunca vas a sanar Esa traición Ese maltrato Eso Eso que hiciste Tan injusto Por eso está la injusticia Está tratando de balancearse ¿Dónde quieres llegar contigo? Quieres llegar A conseguirte de nuevo La reina de bastos Es una reina pura Es una reina Eh Aquí se ve la conciencia ¿Verdad? Eh Quiere trabajar por la relación Quiere convencerte Esta persona Está muy dado Dada Para una reconciliación Y si no lo ha hecho Lo va a hacer ¿Ok? ¿Cómo tú ves a esta persona? Bueno Tú lo ves Una persona que Que está tratando de avanzar Está queriendo verte Está queriendo hablarte Están pasando cosas ya Si no están pasando Ya vienen Eh Tú lo ves Como una persona Eh Tal vez amoroso Pero es una persona Que no se centra En una cosa Copa El rey de copa Es una persona Que tiene amor Pero tú como que no crees En ese amor Como que tú dices Si me ama Pero me ama a su manera Porque si me quisiera Porque si me quisiera De verdad Él no me hiciera sentir así No me hizo mucho daño ¿Verdad? Aquí está La número nueve La ocho de copas Es una carta Donde Eh Sentiste mucho Esta persona se fue de ti Esta persona se alejó Te dio mucho dolor Tú te quedaste ahí En tu lugar Te quedaste firme Es decir Esta persona fue el que se fue Hizo lo que hizo Y se fue ¿Cuáles son tus dudas En este momento? Que esta persona Eh Sea variable Que vuelva a variar Que vuelva A A A A A convencerte De una relación Y que vuelva otra vez A lo mismo Lo miedo de esta persona es Eh Que tú quieras Eh Estar sola Que ya no quieras Esta relación Esta persona tiene mucho miedo Y está tratando Y va a tratar Créeme Va a tratar De enmendar Y de que tú le creas Lo que te motiva Es El paje de copas Que Esta persona Ha querido verte Esta persona Te ha hablado bonito Tal vez ya Si no Ya viene Te ha querido ver No solamente hablar Te ha querido ver Te ha tocado Para muchos ya Han llegado tal vez A algún contacto físico Ok El miedo La otra persona Eh Lo que le motiva es El ocho de oros Es Que sabe que puede sacar frutos Y que también Aquí hay lazos Que todavía le unen a ustedes Pueden ser familia O algo En común Verdad Esta persona Le motiva que Tú has estado ahí Tú no te fuiste A buscar un hombre No te fuiste A otra relación Verdad O tal vez No fue algo que hiciste Que te fuiste como ya Y te metiste En una relación Muy en serio Te mantuviste Esta persona Solo motiva De que A pesar de todo lo que te hizo Tú estuviste ahí Resultado final Dos de bastos Se van a proyectar juntos Esta persona Tal vez está lejos Tuvo que decidir Irse a otro lugar Pero te mira de lejos Y están en comunicación Y si no se han visto Se van a ver Esta persona Quiere empezar Una vida contigo No se mira solo Se mira contigo Ok Yo digo que es un sí Ok Que tú debes de cambiar Deja ese miedo Deja ese miedo Vamos a ver Lo que te dicen Los ángeles Lo que dije En la segunda opción Y en la primera La gente puede cambiar Pero yo veo que aquí Esta persona Realmente Va a ser lo imposible Para conseguirte Porque sabe de su error Sabe que te hirió Sabe que te dio dolor Y sabe que tú eres Una persona fuerte de carácter Que si tú Dices que no No lo vas a aceptar O que tú quieras Llevar las cosas Muy despacio ¿Verdad? Que tú quieras Tomarte tu tiempo Vamos a ver Ángel de sanación En este momento Tan especial Ángel de sanación En este momento Tan especial Estás bañado En un halo De luz dorada Y verde profundo Acepta esta sanación Sana Te hablé de la sanación Del miedo Sana Deja esos miedos atrás Acepta esta sanación Acéptala En este momento Te estoy dando mi luz Mis energías Con los ángeles Para sanarte Cierra tus ojos Y sana Sana Este dolor Sana Esta situación Tan dura Por la cual Pasaste Injustamente Sana Porque estoy sintiendo El dolor De ustedes Lo estoy sintiendo Aquí se sufrió Mucho Aquí se sufrió Una traición Y te dejaron Solo Sola Y tú supiste Tú En tu momento Tú pensaste Que se te había acabado Del mundo Que se te había bajado Perdóneme Pero la intuición Mí es tan fuerte Que yo puedo Percibir el dolor Te rodeamos Con nuestras alas De amor Eres libre Por toda la eternidad Eres eternamente Puro y pura Y vivirás para siempre En la abundancia Lo que te está pasando Algo cármico Esta persona Tenía que enmendar Y tenía que volver Y tenía que clarificar Y tenía que saber Que te hirió Mucho Que sufriste Mucho Que fue muy injusto O muy injusta Y si esta persona No ha vuelto Esta persona Va a volver Y esta persona Te va Te va a luchar Esta persona Te va a luchar ¿Qué te dice El 8C? Vamos a ver ¿Qué te dice El 8C? En esta tirada Tan linda Vamos a ver Se voltearon Dos Condicionamiento Pon tus condiciones Viajando Aquí parece que Algo tiene que ver Algo En la lejanía Ustedes sabrán Pon tus condiciones Tú quieres estar cerca De esta persona Nada más lejos Si tú quieres estar Conmigo Vamos a estar juntos Condiciona 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 Claro que sí Pon tus condiciones Pero no con orgullo Ni ira Ponla Por las experiencias Pasadas Y como una protección Y mira a ver Si esta persona Cede Lleva las cosas Despacio Sana esos celos Y ese dolor Yo sé Que pasaste mucho Valor Llénate de valor Mira que carta Más linda Salió en la segunda opción También Valor Llénate de valor Te vienen cosas preciosas Vamos a sacar una por aquí Comprensión Comprende Esta persona Realmente viene Con buenos sentimientos De verdad Si tú tienes dudas De eso Yo te lo estoy confirmando Yo siento mucha paz Siento tu dolor También Ustedes me disculpan Porque así es Las emociones Cuando uno está Canalizando Yo puedo llegar a ustedes Yo puedo sentir dolor Mucho dolor Y yo solamente Soy un ser humano Los quiero mucho Que Dios me lo bendiga A cada uno de ustedes Que la paz reine Siempre Entre todos ustedes Y que sean felices Que Dios me le dé Mucha salud Mucha prosperidad A todos Los quiero mucho Siempre estoy aquí Para ustedes Ustedes saben Dónde encontrarme Un besito Suscríbete Dale me gusta Déjame tu comentario Yo quiero que mi canal Sea adornado hoy Con wow Wow Diva Besito Los quiero mucho Déjenme sus comentarios Hasta la próxima